De cara al fin de semana les proponemos un plan diferente, descubrir la Murcia subterránea, una de las actividades que más interés están despertando entre murcianos y visitantes. Esta ruta nos llevará a explorar los rincones de la Murcia de épocas pasadas, siguiendo el rastro de las murallas que rodeaban la ciudad. Visita que pasa también por un enterramiento situado en los bajos del conjunto monumental de San Juan de Dios. Una tumba familiar que podría pertenecer al Rey Lobo.